Hola amigos, aquí estoy en Gresham Ford, vengo a enseñarles a ustedes esta cantidad de vehículos que tienen aquí especialmente para carga. Si usted tiene un negocio y necesita un vehículo para cargar, que no se le moje, porque en nuestro país uno usa las cosas abiertas, pero aquí ni modo, todo bien cerradito, que no entre el agua. Este vehículo es un vehículo que está preparado también, que puede jalar cualquier carga, si necesita un espacio más de carga, pues ya puede ponerle ahí. Viene preparado también para la limpieza del medio ambiente, o sea que tiene un filtro en especial que va a limpiar ese aire y no va a contaminar. Ya viene de fábrica con unos radios de un alcance increíble, pero si le interesa ponerle también el sistema de navegación, que es muy interesante. Este sistema puede ayudarlo a localizar si hay más vehículos en su negocio y usted quiere saber dónde están, cómo lo están tratando a través de ese sistema, usted puede saber dónde están. También se le puede instalar el sistema Sync. Es el sistema que usted puede oír por ahí radio, dar comando de voces a su vehículo. Puede oír música, el tipo de música que quiera, por el artista que desee. Tiene una gran variedad de comandos, muy apropiado. Lo mismo que oír su llamada de teléfono, puede hablar sin utilizar sus manos. Este vehículo está diseñado con mucho espacio, no solo de carga, sino también en la parte de adelante. Para que usted tenga sus papeles, cualquier cosa más que quiera llevar con usted, hasta su almuerzo si desea. En las puertas, entre los dos sillones y demás. El tanque de gasolina tiene una capacidad de 33 galones, así que puede agarrar mucha carretera sin tener que pararse a echar gasolina. Trae garantía de carretera también, por si le pasa cualquier problema, por 5 años o 60 mil millas. Todas las medidas de seguridad que traen los vehículos Ford, las tiene todas. Preparado con un anti-lock, como le dicen el disco, para las cuatro llantas. Y te monitorea también la presión que tienen tus llantas. Es un vehículo tan cómodo que lo puede utilizar para cualquier cosa. No parece un vehículo de trabajo, con la comodidad que tiene dentro de él y la seguridad que tiene. Bueno, si le interesa alguno de estos vehículos, aprovechen que hay muchos especiales. Llámese a Gresham Ford al 503-665-0101 y ahí lo van a ayudar.